Y ahora Un mensaje inspiracional Por nuestros pastores Aquí en Crossroads Quiero hablar Sobre este día Domingo de Palmas Este Sucede En la Pascua Judía Que es la semana Más sagrada De los festivales judías Pero los cristianos Hoy en día Es la semana Más sagrada para nosotros En el recuerdo De lo que sucedió En la semana de la Pascua Cuando Jesucristo Fue entregado Como el Cordero de Dios Para el sacrificio De nuestros pecados Y darnos la oportunidad De ser perdonados Y ahora nosotros Lo celebramos Con este próximo viernes Este Donde Nosotros recordamos La muerte de Jesús Y el próximo domingo Donde celebramos La resurrección Pero este día El Domingo de Palmas Es el primer día De la semana De la última semana De la vida de Jesucristo Antes de su muerte En la cruz Y entonces Él entra A Jerusalén Y dice En Marco 11 Dice Cuando se acercaban A Jerusalén Junto a Befajé Y a Betania Fuente al monte De los olivos Jesús envió Dos de sus discípulos Y les dijo Id a la aldea Que está Enfrente de vosotros Y luego Que entréis En ella Hallaréis Un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Desátelo Y tráedlo Y si alguien Os dijere ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor Lo necesita Y que luego Lo devolverá Fueron y hallaron El pollino Atado afuera De la puerta En el recodo Del camino Y lo desataron Y uno de los Que estaban allí Les dijeron ¿Qué hacéis Desatando el pollino? Ellos entonces Les dijeron Como Jesús Había mandado Y los dejaron Y trajeron El pollino A Jesús Y echaron Sobre él Sus mantos Y se sentó Sobre él También muchos Tendían Sus mantos Por el camino Y otros Cortaban Ramas De los árboles Y las Tendían Por el camino Y los que Iban delante Y los que Venían detrás Daban voces Diciendo Josana Bendito Él que viene En el nombre Del Señor Bendito El reino De nuestro Padre David Que viene Josana En las alturas Entonces Eso es La narrativa Escrito Por Marcos La narrativa Más Este Cerca Del acontecimiento Más temprano En En los escritos Del evangelio Y la primera Y la primera Narrativa De este Acondicimiento Donde Jesús Entra A Jerusalén Del este Del monte De los olivos Este Sentado Sobre El pollino Y luego Dice En Zacarías 9 9 Alégrate Es el antiguo Testamento Profetizando Hacia Este momento De la entrada De Jesús A Jerusalén Dice Alégrate Mucho Hija De John Da voces De júbilo Hija De Jerusalén Porque Él estaba Entrando En la ciudad De Dios Jerusalén He aquí Tu rey Vendrá A ti Justo Y salvador Humilde Y cabalgando Sobre un Asno Sobre un Pollino Hijo De Asno Y el verso 10 Sigue Describiendo Que clase De rey Es este Que va Entrando Es un rey De paz Que traerá Paz A las naciones Profetizando A nuestro Jesús Entonces Él Entra Al este De la ciudad Bajando Del monte De olivos A Jerusalén Pero Interesante Es Que al Mismo Tiempo No digo Que la misma Hora Porque no Estuve Presente Pero en este Mismo Tiempo De eventos Había Otra Procesión Y esta Procesión Fue guiado Por Poncio Pilato Poncio Pilato Vivía En una Casa Mansión Lujosa En Cesaría Martima Un lugar Donde nosotros Vamos a visitar El primer Día De nuestra Visita A Israel Donde Todos Los Este Ricos Y Los Este Dominantes Líderes De Jerusalén De Israel Escogían Vivir Allí Porque es Junto a la Playa Del mar Mediterráneo Y afuera Del peste Y congestión De la ciudad Entonces Poncio Pilato Venía Del Oeste Entrando A Jerusalén El razón Que él Lo hacía Era porque En la Semana Sagrada De la Pascua Venían Muchos Judíos De toda La nación Al Templo A ofrecer Su ofrenda De Pascua Para el perdón De sus pecados Para ellos Y su familia Entonces Había Mucha Congestión De Turismo Religioso Ese De los Judíos En Jerusalén Y como Había Resentimiento Contra El dominio Romano Había Oportunidad Que Altercaciones Y Rebelliones Empezaban A Ocurrir Y los Romanos Querían Siempre Manifestar La Presencia De su Dominio Y de su Poder Y de su Fuerza Entonces Poncio Pilato Iba Entrando A caballo No Un pollino De asno Sino Un caballo De guerra Cualquier Caballo Pero un caballo De guerra En poniente Y junto Con él Un batallón De soldados A caballo Y luego Otros soldados A pie Con lanzas Con Espadas Con Herramienta Con Armadura Y también Los que Llevaban Las banderas Del dominio Romano Otros Que llevaban Palos Con La Águila Dorada Que Representaba Al César A Roma Al imperio Romano Que tenía Control De Israel Y control De la ciudad De Jerusalén Y todo El pueblo Judío Entonces Era muy Dominante Era De estar Asombrado A ver Esa manifestación De poder Romano Para aplacar Cualquier Voz En contra O cualquier Resentimiento Que produciera Rebelión Este De los judíos Contra El imperio Entonces Hay dos Procesiones Hay dos Reyes Representados Y nosotros Podemos ver El contraste Allí De la Sistema Mundana Y el Reino De Dios El Reino De este Mundo Y el Reino De nuestro Dios Y eso Es la Aplicación O una De muchas Aplicaciones Que nosotros Podemos Recibir En este Día Del Domingo De las Palmas ¿En qué Reino Estamos Nosotros? ¿O en qué Reino Preferemos Estar Nosotros? Porque Viendo El contraste Del poder Imperial Este De Roma Y la Humildad Del rey Sentado Sobre El Pullino Nosotros Vemos Aplicaciones Para nosotros Hoy en día Con El reino Mundana Había La Demostración De fuerza Y poder La Biblia Nos dice Que no es Por fuerza Ni encanto Ni talento Ni poder Si no es Por el Espíritu De Dios Entonces En el Reino De Dios Nosotros Vemos Poder Espiritual Poder De una Dinámica Explosiva Que puede Deshacer Cualquier Este Contratiempo Puede Deshacer Cualquier Problema En solución Y las Imposibilidades Se hacen Posibles Por el Poder Explosivo De nuestro Dios Ahora En el Mundo En el Reino Del Mundo Había Temor Había Opresión Eso Era La Dominación De El Imperio Romano En aquel Momento Y aún Hoy en día El enemigo Viene Con temor Él Viene Con Opresión Para tomar Nuestras Vidas Cautivos Y estancarnos En lo Poco Cuando Dios Quiere Darnos Libertad Para Entrar En lo Mucho Para Nuestras Vidas El El Reino De Dios En vez De Temor Nos Ofrece Paz En vez De Opresión Nos Ofrece El Favor De Dios Para Darnos Oportunidades Y Llenar Nuestras Vidas Con Poder En El Reino Del Mundo Hay Sistemas Sistemas Políticas Sistemas Religiosos Que Este Desnuden Nuestras Vidas De La Esperanza Y La Fe Que El Reino De Dios Nos Da En Un Verso En Miqueas 3 Dice Estos Sistemas Aborrecen Lo Bueno Y Amen Lo Malo Tendrás Que Ser Ciego Hoy En Día Para No Ver Esta Realidad En Las Sistemas Del Mundo Y Quiten Piel Y Carne De Mi Pueblo Quiten La Esperanza Pero El Reino De Dios Nos Llena De Esperanza Hemos Oído A Joel Austin Que Es Amigo Nuestro Dicir Mi Meta Es Que Cuando Se Congrega La Iglesia El Domingo Que Nadie Sale De Las Puertas Sin Tener Esperanza Este Es El Reto Para Nosotros Cuando Comunicamos El Evangelio Y Viviendo Nuestras Vidas Que No Importa Cuantas Veces Somos Aplastados Volveremos A Levantarnos Porque Nuestra Esperanza Está En El Que Cumple Y No Miente Y Su Brazo No Es Corto Para Salvar Y Rescatar Amén Él Es El Transformador Amén En El Sistema Mundano Nosotros Vemos La Manera De Resolver Conflictos El Que Grita Más Fuerte Siente Que Está Escuchado El Que Interrumpe Y No Escucha Piensa Que Tiene Razón Ok Nosotros Vemos La Acusación La Ira Todo Parte De El Sistema Mundana En Cómo Resolver Conflictos Pero En El Reino De Dios Dice En Pos De La Paz Busca La Paz Ejerce La Paz Pratica La Paz Porque Son Bendecidos Los Que Esto Hacen Los Pasificadores No Quiere Decir Que No Somos Gente Asertiva No Paz No Es Pasiva Paz Es Activa Paz Conquista Conquista La Oscuridad Él Es El Rey El Príncipe De Paz Da Paz Que Paz Entendimiento Humano Dices Yo No Sé Cómo Yo Podría Resolver Conflictos Sin Gritar Más Fuerte Que Los Que Me Oponen O Tener Más Este Este Dominio En En La Familia Ejerce Paz La Biblia Dice Que Una Respuesta Suave Deshace La Ira Porque Dios Lo Respalda Y Él Ministra A favor De Los Que Tienen Su Carácter Nosotros Hablamos Mucho De Llegar Al Destino Que Tenemos En Dios Pero Ese Destino Se Cumple Más Por El Carácter Que Que Reflejamos De Jesús Que Todas Las Confesiones Y Talentos Que Acumulamos Es Importante Usar Los Talentos Es Importante Que Lección De Excelencia Héctor David Nos Dio En Este Día De Ser Verdaderamente Una Persona De Excelencia En El Talento Que Señor Te Da Esa Excelencia No Va A Dar Ganancia A Héctor David Para Nada Si No Fuera Por El Carácter Que Tiene Y Es Lo Que Le Dije En Teléfono ¿Verdad? Cuando Hablé Contigo De Honduras Le Dije Eres Bien Recibido En Nuestra Iglesia Porque Veo En Ti El Corazón De Un Ciervo El Corazón De Un Hombre Humilde El Corazón De Un Hombre Quebrantado Delante Del Señor Y Esto Es Una Dependencia Solamente Sobre En El Espíritu Santo Y Él Nos Eleva Él Nos Exalta Cuando Hacemos Todo Según El Camino Del Rey Que Entró La Ciudad Montado Sobre Un Pollino Cómo Trabajamos Nuestro Dinero En La Sistema Del Mundo Es Todo Yo 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 Mi 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 Lo Que Yo Quiero Quiero Lo Más Nuevo Quiero Lo Más Bonito Quiero Lo Más Este A La Moda Nos Amontonamos El Dinero Por Temor De No Tenerlo Nosotros Somos Empujados A Tener O De Demostrar Lo Que Tenemos Y Tener Todo Nuevo Eso Como Que Afecta Nuestra Identidad Pero En El Reino Del Rey Sobre Pollino Primero Es Dar 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 Y Luego Este Ahorrar Un Poco Ser Prudente Ok Porque Vendrá Tiempos Difíciles Y Has Sido Prudente Para No Gastar Todo Ahorrar Y Luego Vivir Con Lo Que Queda Después De Dar Ser Personas Generosas Como Buscamos Esta Promoción En El Mundo De Pilato En El Mundo De De La Sistema Incorrecta Nosotros Buscamos Llegar A Las Metas A Besos Buscar Y Obtener Promoción Pisoteando A Otros Buscando Cómo Superarnos Y Pisotear Las Oportunidades De Otros Pero En El Reino De Dios Somos Líderes Con Corazón De Siervo Jesús Dijo El Que Es Más Grande Sea Siervo De Todos Amén Y Esto Es El Ministerio De Cristo Arrogantes En El Sistema De Piloto Este Arrogantes Orgullosos Caerán Y Encontrarán La Humillación Pero En El Reino De Dios Los Humildes Serán Exaltados Amén Los Que Están Vacíos Serán Llenados Los Quebrantados Serán Transformados Todo Lo Que Trabaja Con Violencia Y Dominación Y Egoísmo Es En Contraste De Ser Guiado Por El Espíritu De Un Pastor Humilde Sentado Sobre El Pullino De Un Asno Sabiendo Que Es La Última Semana De Su Vida Antes De La Cruz Confiado En Dios Jesús Dijo Levanta Tu Cruz Y Sigue En Poste Mí Y Algunos Querían Ser Exaltados Y Él Preguntó ¿Están Dispuestos A Tomar Mi Copa? La Copa Que Él Mencionó En El Jardín De Jersemení Que Era Su Muerte Y Él Ofrece La Misma Invitación A Todos Nosotros Este Domingo De Palmas Que Ponemos Nuestros Ojos Y Nuestro Voto Hacia El Reino De Dios Y No Los Imperios Del Mundo Estamos Dispuestos A Morir Y Confiar En Él Para La Resurrección De Muchas Cosas Muchas Actitudes De Muchos Avances En Nuestras Vidas De Las Cosas Que Nos Gusta Las Cosas Que Llenan Este Nuestra Carne Yo Creo Que Muchas Veces No Hablo Por Ti Pero Hablo Por Mí Que Muchas Veces Nosotros Este Ponemos Más Energía Concentrando Sobre La Muerte De La Carne Lo Que Vamos A Tener Que Dejar Para Seguir El Reino De Dios En Vez De Poner Nuestro Enfoque Sobre Lo Que Vamos A Ganar En La Resurrección Es Poco Lo Que Pide Que Dejamos Y Es Solamente Para Nuestro Bienestar Porque Su Reino No Es Una De Violencia Ni Opresión Ni Dominio Su Reino Es Un Llamado Y Invitación Para Incluirnos En Lo Mejor Que Dios Tiene Para El Ser Humano Y Nosotros Cuando Somos Pedidos A Tomar Una Copa Que Requiere Morir Algún Sueño Alguna Expectativa Nosotros Tenemos La Seguranza Que Lo Que Él Va A Traernos En La Resurrección Va A Ser Más Allá De Nuestros Sueños Más Asombrosos Porque Él Es Un Dios Que Tiene Todo Planeado Por Bien Y Para Darnos Lo Mejor Entonces En Miquel Dice Y Se Sentará Cada Uno Debajo De Su Y Debajo De Su Y Y No Habrá Quien Los Atemoriza Dios Dice Te Invito Al Reino De Dios Donde Hay Justicia Cada Quien Tiene Lo Suyo No Tienes Que Temer De Que Te Vas A Quedar Atrás Dios Tiene Algo Especial Para Tu Vida Y Para La Mía Nosotros Tenemos Nuestro Lugar El Favor De Dios Sobre Nosotros Nuestra Narrativa Nuestra Bendición Nuestros Milagros Explosivos Que Dios Tiene Puesto Con Nuestro Nombre Para Darnos Todos Tenemos Nuestros Bienes Y Raíces Que Dios Tiene Lugar Especial Yo Soy Especial Para Dios No Soy Más Especial Que Tú Pero Soy Especial Para Él Único Para Él No No Otro Yo Para Él Igual Para Ti Tú Tienes Bienes Raíces Tú Tienes Un Lugar Tú Tienes Justicia De Parte De Dios Dice Y Y Sentará Cada Uno Debajo De Su Propio Bendición De Su Propio Favor De Su Propio V Y Luego Prosperidad Dice Que Habrá Vids Y Guerras No Nomás Tortillas Y Frijoles Yo Recuerdo Ir a Los Ranchos En México En Los Lugares Sequías Del Desierto En Mi Juventud Donde No Había Carreteras No Había Agua La Gente Aislada No Habían Escuchado El Evangelio En Los Años 1950 Por Ahí Y Llevábamos Fruta Llevábamos Naranjos Llevábamos Manzanas Ay Los Niños Se Volvían Locos Porque Allí Era Puro Tortilla Y Frijol Y Fruta Era Un Lujo Para Ellos Pues Dios Dice Que Tú No Vas A Vivir Si Escoges El Reino De Dios A Penas No Vas A Vivir De Tortillas Y Frijoles Él Tiene Mucha Prosperidad Que Darnos Créelo 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 Levante De Ti Esa Neblina De Escasez No Importa Lo Que Ha Sucedo A Tu Alredor Hay Bienes Y Raíces Para Ti Hay Hay Lugar Especial Para Ti Hay Una Bendición Especial Para Ti Aunque Parece Algo Sentimental Yo Recuerdo Haber Escuchado Un Sueño Tal vez Tú Lo Recuerdes También De Un Hermano Que Tuvo Una Visión O Sueño Del Cielo Y Cuando Él Llegó Vio Bodegas Y Bodegas Y Bodegas Y Él Dijo Que Están En Esas Bodegas Y El Ángel Dijo Son las Bendiciones Del Pueblo De Dios Que Nunca Reclamaron Que Nunca Recibieron Porque Estaban Ciegos A Lo Que Dios Quería Ofrecerles Yo Quiero Recibir Lo Que Él Tiene Preparado Y Quiero Que Tú También Y Dice Y No Habrá Quien Los Atemoricen Seguridad No Tenemos Que Vivir En Temor No Tenemos Que Vivir En Intimidación O Preocupación O Ansiedad Dos Precesiones Uno Representar Representando El Imperio Del Mundo Otro Representando El Reino De Dios Todas Esas Cosas Pasarán Menos Aleluya El Rey De Reyes Reinará Para Siempre Y Traerá Paz A Las Naciones Tú Eres Una Parte De Estas Naciones Aquí Nosotros Somos Una Iglesia Multicultural Gracias A Dios Que Podemos Decir No Es Una Elección Solamente Para Unos Cuantos En el Tiempo Atrás Eran Los Judíos Los Escogidos Pero Ahora Todos Tenemos Oportunidad De Ser Parte De La Gran Familia De Dios Yo Escojo El Reino De Dios Yo Escojo Lo Que Algunos Dicen Es Invisible Yo Puedo Prender La Televisión Y Ir A Ciertos Canales Y Ver El Poder Del Mundo Ver El Imperio Mundana Pero Este Reino De Dios Para Mí No Es Invisible Porque Lo He Vivido Y Tengo En Mi Carne El Testimonio De La Palabra De Dios Que Es Eficaz Y Que Da Resultado Hemos Llegado Al Final De Este Mensaje Por Nuestro Pastor Para Más Información Visítenos En Nuestra Página Web The Crossroads Punto O RG O Baje Nuestro App Gracias Por Escuchar Gracias Gracias por ver el video.